Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo estructurar una campaña de Google Ads para vender propiedades. Así que si este tema te interesa, vamos a verlo. Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vanna Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, y para todos aquellos que no lo saben, ya salió mi masterclass gratuito en donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace a él mismo, solamente necesitas comentar la palabra masterclass aquí abajo y con mucho gusto te mando el enlace a él mismo. Y para todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar en equipo conmigo y conocer un poquito más de lo que es The Wolfpack y lo que es EXP Realty, amigos, a todas aquellas personas que están en Estados Unidos, en México, en Canadá, en España y en Colombia podemos hacer equipo. Así que lo único que necesitas hacer ahora es entrar a agentswolfpack.com y agendar una cita uno a uno conmigo para platicar de esta gran oportunidad. Amigos, y por último, para todas aquellas personas que tampoco lo saben, ya salió mi mastermind Cracks Inmobiliarios, donde comparto junto con mi socio Hans todas las estrategias de marketing digital que hemos implementado en nuestro negocio inmobiliario para crecer exponencialmente y posicionarnos número uno en nuestro mercado local. Así que si te interesa pertenecer a nuestro equipo, solamente necesitas ir a cracksinmobiliarios.com e inscribirte el primer mes solamente por un dólar. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque recibo muchos mensajes de ustedes pidiéndome diferentes estrategias digitales y el día de hoy decidí hacer este video donde te voy a enseñar paso a paso cómo hacer una campaña de Google Ads para poder vender propiedades. Amigos, todas las campañas funcionan, todas las herramientas digitales funcionan. El chiste es que estructuras tus objetivos para lograr tus metas e ir paso a paso en el análisis de estos objetivos y las métricas que te da cada campaña para ver qué tal te funciona y cuántos leads te está haciendo o te está generando este tipo de campañas. No te desesperes de, recuerda, todas las campañas te van a servir a generar leads. Acuérdate amigos, antes lo que tenías que hacer es ir a tocar la puerta, llamar por teléfono, aventar un volante, por un anuncio en el periódico. A lo mejor a ustedes todavía eso no les tocó, pero a mí sí me tocó. Entonces lo padre de todas estas herramientas digitales es que quieras que no, le va a llegar tu mensaje a alguna persona que esté interesada en comprar una propiedad. Y lo que me encanta de Google y de YouTube, obviamente, es que identifica a diferencia de Facebook todas aquellas personas que en este momento están buscando ese tipo de acciones. Es decir, aquellas personas que hayan buscado propiedades en venta en tu ciudad, departamentos en renta, la, 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 todo esto. Entonces él identifica exactamente todas aquellas personas que están interesadas en hacer este tipo de acciones en el momento. Así que sin más, probámoslos. Entonces vamos a ir a mi computadora para llevarte paso a paso y aprendas cómo hacerlo. Ok, amigos, entonces lo que tienen que hacer, si es que no tienes configurada tu cuenta de Google Ads, pues tienes que irla a configurar en ads.google.com. Entonces una vez que ya tengas tu cuenta configurada, lo que tienes que hacer, pues obviamente lo que queremos es crear una nueva campaña. Y una vez que estés dentro de tu, de tu, ¿cómo se llama? De tu cuenta, entonces vas a tener que hacer clic en crear nueva campaña. Ok, entonces vamos a poner crear nueva campaña. Entonces, bueno, una vez que estamos en esta sección de crear una nueva campaña, esto es lo que vamos a empezar. Ok, primero que nada, ya la había empezado para que ustedes la vieran, es vas a poner el nombre de tu campaña. En este caso le voy a poner clientes, voy a cambiar un poquito y le voy a poner nombre de la campaña. Ah, no, perdón, 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 espérense un segundo momento. Ok, amigos, entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra cuenta de Google Ads. Si aún no lo has hecho, es muy fácil, te metes a Google y puedes buscar Google Ads para empezar a configurar tu campaña. Generalmente lo vas a hacer a través de una cuenta de Gmail, así es como lo tengo yo. Y listo. Entonces te van a pedir los datos de tu tarjeta, etcétera, para que esté ligado a todo esto. Ok, amigos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer clic, obviamente, en crear una campaña, porque eso es lo que queremos, crear una campaña nueva. Entonces, amigos, te va a dar estas opciones. Al igual que en Facebook, tenemos diferentes opciones. Si te fijas, tenemos ventas, que esto a lo mejor va más enfocado a un e-commerce. Tenemos clientes potenciales. Tenemos tráfico a un sitio web, si esto es lo que tú quisieras también. Podemos, este, consideración de la marca, invita a las personas a que explomen sobre sus productos o servicios. Reconocimiento de marca. Estos son un tipo de alcance o posicionamiento, como siempre se ha dicho, de marca. Una promoción de alguna aplicación, de promover una app, visitar a una tienda. Y tú, si te fijas, son muy similares a los objetivos de marketing que te brinda Facebook. Pero en esta plataforma lo que vamos a tener es lo que me encanta de Google, como les dije en una introducción, es que recuerden que en Google, para mí, es como el doctor. No sé, para ustedes, es como si, ay, me duele la garganta. ¿Qué tomar para la garganta, no? O sea, quiero aprender a usar mi cámara. Y eso es lo que usa siempre Google para que te diga qué hacer. Entonces, imagínate cuando la gente le pone propiedades en venta en Veracruz, propiedades en venta en Tijuana, propiedades en venta en Mérida, renta de apartamentos en tal ciudad. Entonces, es muy fácil que la segmentación que tenga Google, porque va teniendo toda esta data de las acciones que tú vas haciendo a través del buscador, pues son muy legítimas, es decir. Entonces, es muy fácil de que esas personas a las que tú les quieres llegar estén buscando esa información hoy. A diferencia muchas veces, por ejemplo, en Facebook, a lo mejor la persona todavía no lo estaba buscando, pero en el momento que tú le apareciste y estaba pensando en dónde iba a ir o si iba a buscar una casa o etcétera, entonces ya le sale de pronto esta información. Sin embargo, en este caso podemos decir que es más instantáneo. Es gente que ya hoy escribió esos datos o ayer, ¿no? Alguien que esté, esos hot leads que están muy listos para comprar, ¿ok? Entonces, en este caso, amigos, pues lo que queremos, obviamente, es generar clientes, ¿ok? Entonces, como te decía, nos da ahora esta opción, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, aquí te dice, genera clientes potenciales con la publicación de anuncios de texto, llamadas cerca a los resultados de la búsqueda en Google, en los sitios de socios de búsqueda de Google y mucho más. Esta es la opción que vamos a elegir. Hay diferentes, como te puedes ver aquí, pero las que nos han funcionado son esta. Esta vamos a poner y después, si te fijas aquí, te da otras opciones. Te dice, visitas a tu sitio web, llamadas telefónicas, visitas en tienda, descargas a la aplicación y envíos de formularios, envíos de formularios de clientes potenciales. Entonces, una de las más populares que yo te puedo recomendar son visitas en el sitio web o llamadas telefónicas. Sin embargo, tienen sus pros y sus contras. Las llamadas telefónicas, a veces, como tú sabes, ya cuando alguien te habla, eso se traduce a un super hot lead y muchas veces no van a convertir. A la gente no le gusta que le hables por teléfono o dar su teléfono. Ya, sin embargo, esto es como que un proceso más adelante. Entonces, lo que yo te pudiese recomendar en este momento es esta opción, visitas al sitio web. Ahora, es bien importante, amigos, que esta opción que tú vayas a poner, que tengas un sitio web o un landing page en donde más bien es un landing page en donde puedan venir tus, un formulario para llenar los datos de ese cliente. Porque si no, ¿para qué los estás mandando para allá, amigos? O sea, realmente a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas necesitas que estas personas llenen un formulario para entonces poderlos convertir. Entonces, en este caso, yo voy a poner mi página, como saben, estoy en eXp Realty y voy a poner el link de mi cuenta y lo voy a poner en esta parte de aquí y de esta manera puedo seguir con mi campaña publicitaria, ¿ok? Y como mi cuenta ya tiene un landing page, entonces te recomiendo que tú puedas hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, seguimos en esta parte de aquí y aquí es donde vas a poner el nombre de la campaña. En este caso, yo voy a hacer un ejemplo de una campaña que quisiera para compradores, compradores, propiedades, lujo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, amigos, como sabes, al igual que en Facebook. Facebook generalmente te recomienda que te publiques en todos los espacios que ellos te dicen. Pero en base a lo que yo he visto y he trabajado, la verdad que de estas dos opciones, esta es la que yo te recomiendo utilizar. Red de búsqueda. Los anuncios pueden aparecer cerca de los resultados de la búsqueda de Google y otros sitios web cuando las personas buscan términos relevantes para sus palabras claves, ¿ok? Entonces, a veces cuando pones acá, como tú ya sabes lo que te digo en Facebook, Facebook te va a decir, ¡ay, sale en todas partes! Pero a veces vas a tener el dinero y no son anuncios que te convierten tanto. Entonces, por eso es que yo te recomiendo esta opción, ¿ok? Después de esta parte de aquí, vamos a ver, venimos aquí a donde dice ubicaciones, ¿ok? Entonces, digamos que tienes todas estas opciones, ¿no? Todos los países, los territorios, México o ingresar por ubicación. Inclusive, fíjate muy bien, vamos a entrar aquí, lo que te voy a enseñar. Tú pudieras poner, en este caso vamos a decir que yo pongo Tijuana, ¿ok? Tijuana, municipio, ¿ven? Si se fijan aquí, Tijuana, Oja, California o ciudad pudiese poner. Me dice que son 3 millones 940 mil, pero a lo mejor yo no quisiera llegarle. La verdad es que estuve viendo, pero en México aún no se puede poner lo de los códigos postales. En otros países sí se puede, estaría genial. Yo traté de poner, y si pongo uno de México me manda a otros países del mundo. Pero no te aguites lo que podemos hacer, a lo mejor también, en caso de que sea lo que tú necesites, yo te recomiendo que a lo mejor, mira, podemos poner, nos sale aquí esto. Entonces, a lo mejor lo que pudiésemos poner es un radio, un radio, ¿no? O sea, poner aquí donde quisieras tú estar. Entonces, vamos a quitar esto de aquí y vamos a decir que queremos poner con el marcador alguna zona. Ahorita voy a poner un ejemplo simple. Tú ya sabrás en tu ciudad dónde quieres. Si eran, pues yo puedo decir, ah, yo quiero a todas las personas que quieran comprar en la costa por aquí. Entonces, más o menos voy a poner algo aquí para agarrar más o menos un radio de personas. Si te fijas aquí, yo le puedo decir que sí, este es mi objetivo, ya está ahí. Y lo que yo puedo hacer aquí también es que lo puedes editar de acuerdo a kilómetros o millas como tú quieras. Si yo quisiera más o menos, porque a lo mejor, como en mi ciudad, muchas veces tengo muchísimos clientes de Estados Unidos que también compran en Tijuana y sobre todo en la costa. A lo mejor yo digo, ay, ¿sabes qué? A lo mejor yo quiero abrir a 30 kilómetros. Es un ejemplo. Y si te fijas, se van a hacer un poco más grandes allá. Entonces, todo dependerá de qué es lo que yo quiera o tú quieras en tu mercado local. Entonces, podrías hacer tan segmentado como tú quieras, ¿ok? Entonces, es un ejemplo que yo te doy para que tú decidas qué es lo que más te conviene en tu ciudad. Ok, y después seguimos. En este caso, yo pudiese agregar aquí español e inglés, porque como también tengo a personas americanas, podría ser una opción. Pero en este caso, a lo mejor digo, ¿sabes qué? No, yo no más quiero a los que hablan español. Entonces, también, como te digo, va a depender mucho de cuáles sean tus objetivos. Pero como tú estás en México o a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor estás en otro país y me sigues. Gracias por seguirme de verdad. Entonces, pues vamos acá en este caso español, ¿ok? Y luego, en esta parte de aquí vamos a venir a públicos, ¿ok? Entonces, aquí, básicamente, amigos, es donde vamos a hablar de la palabra que nos interesa a nosotros, que es bienes raíces. Entonces, vamos a escribir aquí, pero en este caso, recuerden que yo estoy buscando compradores de casas o departamentos de lujo, ¿ok? Entonces, lo que vas a poner aquí es bienes raíces, ¿sale? Entonces, fíjate lo que te va a dar aquí la plataforma. Está súper padre, mira. Entonces, si te fijas, está la palabra bienes raíces. Y si tú le picas aquí, dice personas interesadas en comprar o alquilar raíces residenciales o comerciales. En este caso, como nosotros quisiéramos hacer solamente ventas, bueno, en este caso a lo mejor vamos a quitar, vamos a quitarlas. A ver, déjame ver si las puedo quitar así. No, no es solo lo que yo quería. Bienes raíces, déjame ver, pues otra vez. Lo que yo quiero es, podríamos dejar esta por ser algo genérico, está bien, sí lo podríamos hacer. Pero, en realidad, lo que queremos es propiedades comerciales en venta, fíjate. Personas interesadas en comprar propiedades comerciales para inversión o uso comercial, no. Entonces, la podemos quitar. Eso también lo podemos quitar. Pero, en cambio, propiedades, fíjate aquí, ¿qué te dice? Propiedades o personas, perdón, interesadas en comprar o alquilar propiedades residenciales, ¿ok? Y esta tampoco porque me está diciendo alquilar. Yo lo que quiero es los que estén en venta. Entonces, fíjate este. Dice que hay personas interesadas en comprar propiedades residenciales como casas, departamentos y condominios. Esta es la que quiero dejar. Entonces, yo dejo esta. ¿Puedo dejar departamentos nuevos en venta? ¿Puedo dejar departamentos en venta? ¿Casas usadas en venta a lo mejor? ¿Por qué no? Puede haber que sea una casa usada pero que esté remodelada. ¿Qué más? Nuevo amueblado. Dice públicos. Departamentos no amueblados. Dice, ¿interesados en alquilar un departamento? No. ¿Casas nuevas en venta? ¿Casas en venta? ¿Departamentos usados en venta? Podría ser, amigos. O sea, todo lo que sea que esté en venta. Entonces, por el momento dejaríamos esto. Es lo que podrías hacer. Ya si tú quisieras buscar a lo mejor también a la par. Por ejemplo, a veces sería bueno a lo mejor préstamos inmobiliarios o cosas así porque es gente que también está buscando préstamos a lo mejor para comprar una propiedad. Entonces, a lo mejor si quieres, en este caso, podrías también dejarlo. Es una opción. Yo te la dejo a ti a ver cómo te funciona. ¿Ok? Y en este caso lo vamos a dejar esto como está aquí. Dice, fíjate, segmentación límite. Límite al alcance de tu compañía a los públicos seleccionados a la opción de ajustar las ofertas. No límite al alcance. Nosotros lo que queremos es que de acuerdo a lo que tenemos llegue a esa cantidad de personas. ¿Ok? Entonces, por el momento lo vamos a dejar aquí. Y ahora, amigos, como miren, la diferencia de Google y yo lo que he visto en Google y en Facebook es que la verdad es que en Google te puede tomar tu dinero mucho más rápido. O sea, en Facebook es poco a poquito y va aprendiendo. Tienes el momento de aprendizaje y todo esto. Y además como que tú puedes poner límites al día a día. Esto también sucede, pero definitivamente siento que es un poco más caro Google en mi experiencia. Entonces, digamos que si ponemos 200 pesos al día, vamos a poner los 200 pesos diarios, como se los he puesto en Facebook. Si quieren, para empezar y ustedes en base a la experiencia que vean, ya verán cómo se están comportando esos keywords en tu mercado, porque podemos cambiar muchísimo de ciudad a ciudad. Y yo estando en frontera, la verdad es que tengo mucha competencia, pues, con todas las propiedades que también hay, tanto en San Diego como en, digamos, Rosarito, Ensenada, toda la costa, todo Tijuana. Entonces, por eso yo tengo mucha competencia. Entonces, yo te invito a que tú hagas ese análisis en tu mercado local. Y ahora algo muy importante que tenemos aquí, fíjate, dice algo donde puedes tú poner un poquito de ahorro. Y lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a utilizar el costo por clic, CPC, cost per clic. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a poner un máximo que tú quisieras subastar ese costo por clic. Entonces, digamos que un máximo, a lo mejor puede ser 60 pesos, pero si quieren, podríamos empezar con 30 para que no se te acabe el dinero en 5 clics. Es lo que les digo, amigos, o sea, todo dependerá. O sea, si a gente le picó el clic y te llamó o le hizo clic y se fue a tu link, pues ahí ya te cobran. Pero esto no quiere decir que te va a costar 30 pesos, quiere decir que lo máximo que te va a costar es 30 pesos. Vamos a empezar con 30 pesos y ver qué funciona en tu ciudad. Ok, ahora, entonces ahora vamos a empezar. Estas esto es muy, muy interesante, amigos. Y dicen mostrar más opciones de configuración. No, nos vamos a ir a esta parte que dice aquí extensión de anuncios y les voy a poner en la pantalla algunos ejemplos de lo que son estas extensiones. Aunque, sin embargo, lo van a poder ver. Y algo muy importante de estas extensiones es, como dice aquí, muestra información adicional en sus anuncios y obtén una tasa de clics de hasta el 15% más alto. Entonces, amigos, esto es bien importante. Simple, simplemente para que la gente tenga un poquito de más información concisa, justa y precisa para que la gente, así como lo oíste, le haga clic. O sea, recuerda que la gente no lee, amigos. Entonces, tú tienes que tratar de poner lo más justo que creas que le va a llamar la atención. Si te fijas aquí, me dice extensión de vínculo a sitios. ¿Y qué quiere decir esto? Como tenemos un anuncio de Cospet que queremos mandar a la gente a mi página web. Entonces, lo que yo voy a hacer y te voy a recomendar, fíjate muy bien, es si yo en este caso, yo hice unos ejemplos así aquí. Yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer, digamos, si yo tengo estas propiedades que yo quisiera vender y yo digo, ok, quiero vender propiedades a personas, fíjate muy bien, que a personas que quieran comprar propiedades arriba de 222 mil dólares. Entonces, para que esto salga y que la gente tenga estos links. Y aquí vas a poner el link en donde salen esas, esa propiedad. ¿Ok? Entonces, si te fijas, aquí yo voy a poder tener eso y entonces ya se guardó. Entonces, ahorita no es que lo que veas cómo va a salir. Entonces, digamos en tu ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo desarrollos verticales que quiero vender. Entonces, imagínate que estás haciendo un anuncio donde, que al último vas a escribir copia y final, que digas, conoce los desarrollos más hot de mi ciudad. Desde, vamos a decir, 320 mil dólares, 420 mil dólares, 550 mil dólares. Es un ejemplo, amigos, nomás ya en su mercado local, como ustedes lo usen, aquí en Tijuana recuerden que se usan mucho los dólares. Entonces, en la vista previa, fíjate, tú puedes tener aquí, cuando tengas el anuncio, todo esto, y en la descripción, cuando le hagan clic a esa cantidad de precio, entonces que te lleve a ese landing page en donde tienes a los desarrollos que están en ese precio, por ejemplo, o a mis casas que están en esos precios. Entonces, de esta manera, matas a tres pájaros de un tiro. Si la gente está interesada en propiedades de 450 mil dólares, lo mandas a ese landing page. Si están interesados a los 350, a eso. Si están interesados a los 220, a esa. Entonces, tú puedes ser tan creativo y tan eficiente en tu campaña como tú lo quieras. Entonces, para eso es esta extensión de vínculos a sitios exteriores, ¿ok? Como su palabra lo dice. Ahora, ahora también tenemos otra opción aquí, déjame hacer esto, minimizarlo para no extraernos, que dice extensión de texto destacado, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjate los ejemplos que yo puse. Entonces, algunos de los ejemplos que yo quiero poner, y te voy a poner un ejemplo también aquí, cómo se va a ver, es que en la descripción también pongan habla hoy, casas en la zona dorada, agenda una cita. Entonces, también tienes que pensar en call to actions que quieras hacer. Número uno, por ejemplo, habla hoy o comunícate hoy, agendar una cita hoy, o puedo poner propiedades en la zona dorada, que es una zona que está aquí, ¿ok? Puedes poner propiedades de lujo en venta. O sea, ya tú tienes que pensar esas ideas que tú pienses que la gente puede hacer. Entonces, yo te recomiendo tener este tipo de opciones. Déjame ver si aquí te da, pensé que te podía dar a veces algunos ejemplos de esto, ¿ok? Y luego, por último, lo que tenemos que hacer aquí, recuerda, estas son extensiones de texto, llamadas a la acción. Call to actions que tú quieras hacerle a esa persona que está viendo tu anuncio en ese momento. En la primera, lo vas a mandar a las propiedades que quieres. A la segunda, le vas a decir, háblame, agenda una cita. Las propiedades están en esta zona, zonas hot de la ciudad. Un ejemplo. Y por último, tenemos otra extensión de llamada en donde podemos tener estos ejemplos, ¿ok? Podemos tener el teléfono, o sea, es decir, el teléfono de tu oficina o tu WhatsApp. Ya dependerá de lo que tú quieras hacer y también se vería de esta forma, ¿ok? Llame al y que te llamen en ese momento, amigos. Entonces, creo que esto sí lo debes implementar en tu anuncio para tener un, como lo dijo aquí, una tasa de clics y de conversión mejor en tu campaña, ¿ok? Entonces, de esto se trata. Esto es lo que dice extensiones, perdón, de anuncios. Ahora vamos a parar, guardar y continuar. Y seguimos, ¿ok? Entonces, bueno, ahora seguimos a una parte muy, muy interesante, amigos. Entonces, si tú ya tienes, fíjate, si tú ya tienes, yo ya voy a dejar estas que ya hice aquí y te voy a enseñar, los voy a copiar para hacer algunos cambios de lo que yo quiero que aparezca, ¿ok? Vamos a ponerlo, voy a poner control, copy. Nomás te voy a enseñar unos ejemplitos. Si tú ya tienes una página, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué tienes? A ver, ¿cuál es el CRM que mucha gente utiliza? Ay, se me fue, ¿cómo se llama ahorita? Ah, perdóname, pero se me olvidó, pero este es CRM. Pero vamos a ver si, quiero ver este, a ver si saldría este, wasi. Vamos a decir, wasi.com, quiero ver qué pasa. Miren, si te fijas, no, no te salió. Pero bueno, lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a poner este CRM, que es, por ejemplo, si tú pones inmuebles24.com, ¿ok? Uy, está muy lento. Ok, te fijas, entonces, como inmuebles24 tiene, a lo mejor, todos estos, estos, ¿cómo se llaman? Estos tags, estas etiquetas, por eso te salen este tipo de cosas. Ahora, si yo pongo, claro, mi página web también, si yo pongo expreality, ¿ok? Y expi México, vamos a poner, vamos a ver, México.mx, vamos a ver cuántas me salen o cuántas no me salen hasta luego. Si te fijas, comprar en México, comprar en México, comprar en México. Entonces, bueno, lo que yo hice en este caso, tú puedes poner estos ejemplos de diferentes páginas, o inclusive poner la tuya, la que ya me acordé, era esta, easybroker.com. Déjame ver, me sale. Porque son páginas, amigos, que ya tienen, si te fijas, ¿ves? Inmuebles, Chile, propiedades, inmuebles, inmuebles, si me importa, inmobiliario. Y salen muchos de Chile. Entonces, digo, yo nomás estoy dando ejemplos de algunos tags, pero obviamente que tú ya sabes cuáles son los tags que queremos. Yo ya estuve buscando, y por ejemplo, en este caso, como yo lo que quiero son compras, compras, ¿verdad? Entonces, quiere decir que le voy a poner comprar departamento, venta de propiedades, venta de inmuebles, inmuebles en venta, renta, casa. Esta la voy a quitar porque no quiero rentar casa, esto está mal. Obviamente, departamento en venta, casas y departamentos en venta, casas en venta en Tijuana, propiedades en venta en Tijuana, casas de lujo en venta en Tijuana. Y así tú te puedes ir. Ahora, hay cosas muy interesantes en esta parte de aquí, amigos, como pueden ver. Dice, los tipos de concordancia lo ayudarán a controlar cuáles son las búsquedas que activan la publicación de sus anuncios, palabras clave, condiciones amplia, ¿ok? Y luego, los que están aquí, más información, deja ponerte todo así. Mira, mejor lo voy a borrar esto porque no más te voy a confundir. Entonces, tú lo que puedes poner generalmente, tú puedes poner solamente estas dos. Puedes ponerlas si la quieres poner entre comillas o lo quieres poner en palabra exacta. La verdad es que lo puedes dejar en comillas ya nomás para que sea amplia. Es decir, hay veces que la gente se confunde con escribir alguna palabra. Venta, 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 ya sabes, o sea, inmueble o cosas así. Entonces, si lo dejas que tenga un esto, lo que es estas cosas que están aquí, el corchete, no sé cómo se diga. Es decir, si lo dejas así, tiene que ser exactamente esa palabra, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer es que tenga, muchas veces la gente se equivoca al escribir. Entonces, yo te recomiendo que la verdad sea un poquito más amplio o puedas poner las dos cosas como tú quieras, como tú te quieras aventurar, pero pudiésemos poner estas comillitas en todo nuestro anuncio para que si se equivocan o no se equivocan puedan incluir a esas palabras clave, ¿ok? Entonces, lo que haríamos aquí es básicamente ponerles a todas las comillas, ¿ok? Y si en alguno en exacto quieres tener propiedades de lujo o poner los corchetes, pues ya te lo dejo a tu, ¿cómo se dice? a tu decisión. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, déjame y termino de hacer esto rápido para seguir al siguiente paso, ¿ok? Y listo, ya tenemos nuestras palabras. Siempre piensa en palabras que estén trending y por eso es que te puse algunos ejemplos de páginas que se dedican a eso para que te des ideas tú también de qué es lo que hace la gente, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos aquí, me hago para acá y le damos guardar y continuar. Ok, amigos, entonces déjenme encerrar aquí. Estamos a punto, a punto, a punto de generar esto. Entonces, yo ya había empezado a editar esto. Aquí es cuando ya vamos a hacer... Me cansé de hablar, amigos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir este texto del anuncio. Entonces, vamos a utilizar este que yo ya empecé. Fíjense muy bien. Yo ya le puse aquí. En esta parte de aquí arriba, yo lo que puse, tienes que poner tu URL en dónde es a dónde vas a mandar a tu cliente, ¿ok? Fíjese, aquí está mi URL de eXp. Y después, si te fijas, aquí dice, en lugar de que salga todo esto, lo que va a decir es ruta para que no se vea a lo mejor todo, no sé cuál es cómo sea tu página. Y a lo mejor los diferentes URLs de la gente son muy largos. Va a salir la parte de eXp México. Pero después, si te fijas, en esta parte de aquí va a salir casas en venta en Tijuana. Entonces, yo aquí tengo solamente oportunidad de poner 15 caracteres y aquí de 10 a 15. Entonces, por eso yo le puse casas en venta en Tijuana, ¿ok? Y después, si te fijas acá, tienes que poner, entre más ideas pongas, vas a poder tener diferentes títulos que se van a estar intercambiando. Fíjate muy bien. Yo ya puse unos top inmuebles en venta en Tijuana. Casas de lujo en venta en Tijuana. Luxury condoms en Tijuana. Van en Monroe eXp México. eXp México, tu agente de confianza. Inclusive, podría poner alguna otra palabra que se les ocurra a ustedes. Y lo que sucede es que, fíjate, cómo puedo tener diferentes anuncios. Tu agente de confianza, casas de lujo en Tijuana. Y los luxury condoms en Tijuana van en Monroe eXp México. Tu agente de confianza. Entonces, esto hace que tú ya vayas viendo cuáles van a ser los mejores anuncios en base a estas palabras clave que tú pusiste. De hecho, en esta parte de acá, si te fijas, también podemos agregar diferentes títulos. Ya estamos en esta parte de aquí. Tenemos estas ideas. Y tenemos ahora esto que dice agregar títulos. Entonces, fíjate muy bien lo que yo puse. Yo le puse aquí. A ver, puse dos ahorita. Revisa la lista de las propiedades más exclusivas de Tijuana. Si te fijas, ¿no? Viene todo esto. eXp México, casas. Y además van a venir todos aquellos call to actions de los cuales ya platicamos anteriormente, ¿no? Y lo eXp México, luxury condoms en Tijuana, casas de lujo en Tijuana. Y lo revisa. La lista de las propiedades más exclusivas de Tijuana. No te pierda de la oportunidad de encontrar la casa de tus sueños. Entonces, aquí, amigos, tú puedes pensar en todo aquello que se te ocurra. Tú puedes, yo te estoy dando ideas. Fíjate, a lo mejor aquí yo tengo este también. Me está dando ideas de cosas. No te pienses. Fíjate, revisa la lista. Ayudo a agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través de estrategias de marketing. Bueno, esta no es porque es lo que yo hago, pero ayudo a... En este caso no aplica porque a lo mejor sería para vendedores en otro caso. Pero te ayudo a encontrar, encontrar, encontrar los o las propiedades de mejor calidad. O de mejor calidad o con la mejor ubicación. O no sé, o sea... En Tijuana. Entonces, yo nomás te estoy dando ejemplos, amigos, que puedes hacer estas variables, variaciones, perdón, para tener tus anuncios, ¿no? Entonces, si te fijas, básicamente esto es lo que puedes tú tener en tu anuncio y también te lo enseña cómo se vería aquí en tu, digamos, en tu computadora o en tu celular, ¿ok? Y podemos tener los diferentes anuncios como te los va mostrando el Google Ads, ¿ok? Muy bien, entonces, si te fijas, pues es muy importante que entre más variantes tengas aquí, pues le dan más información al cliente de tu propuesta de valor como agente inmobiliario, ¿ok? Yo te recomiendo mucho sí tener más de 10 años de experiencia, experto en luxury, experto en... A lo mejor puedes poner si eres en créditos, hipotecarios, experto, te asesoro de aquí hasta el fin, tu inmobiliaria, etcétera. Todo este tipo de cosas que a la persona que te va a comprar tenga esa confianza, ¿ok, amigos? Entonces, básicamente aquí llegaríamos a esta parte donde podríamos empezar a publicar nuestra campaña, ¿ok? Entonces, si te fijas, no tengo fecha de finalización. Aquí a lo mejor tendría que poner en alguna parte porque no me di cuenta cuando lo puse, pero no olvides ponerlo para que lo puedas hacer. Y básicamente, amigos, es cómo empezaríamos nuestra campaña en Google Ads. Y, amigos, por favor, si tienes alguna duda sobre este tipo de estrategia, déjamelo saber. Amigos, espero que ya estén listos para hacer su primer campaña en Google Ads. Platícame cómo te fue. Amigos, lo único que te pido cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Adiós.